Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Lléname, lléname Lléname, lléname Lo conocí en Jerusalén Él llegó a mi vida en el momento cuando yo menos lo esperaba Había sido condenada por la sociedad a morir Como castigo por el pecado que había cometido Todos me querían matar Me habían encontrado en el pecado del adulterio Y me iban a pedrear Así lo dice la ley Cuando encuentran a una mujer en adulterio Había violado una de las leyes de este mundo cruel Quedé sola Y abandonada Con las manos vacías Y ya no tenía nada que dar Tenía que seguir subsistiendo de alguna forma El hambre me estaba matando El sufrimiento me había afectado en todos los aspectos de la vida Por el conflicto discriminatorio hacia nosotras las mujeres Que estábamos sometidas a un sistema de leyes y normas Donde nos tratan como mujeres no iguales de la sociedad Llevándonos a niveles sin precedentes de desempleo y problemas de salud Y éramos sometidas a aislarnos de las redes de apoyo Como ven La necesidad me llevó a cometer este pecado Por eso me iban a pedrear La vergüenza no me dejaba Todos me señalaban Todos me juzgaban Ya tenían las piedras listas en sus manos para tirármelas Me iban a matar Los escribas y fariseos me llevaron ante Jesús Para que Él me hiciera juicio Y me apedrearan Entre los gritos La multitud Los insultos Las humillaciones Escuché una voz compasiva que dijo El que de vosotros esté libre de pecado Que tire la primera piedra Yo cerré mis ojos Solo esperaba lo peor Me iban a matar Yo me quería morir La vergüenza no me dejaba Pero el tiempo pasaba Yo no sentía nada Y en el desespero Abrí mis ojos Y allí estaba Él Sentado Mi Jesús sentado estaba escribiendo en el suelo Pero Él alzó su mirada Y me dijo Con una voz tan dulce Tan tierna Con amor Con perdón Me dijo Mujer Yo no te condeno Él no me condenó Yo estaba viva Él no me condenó Él no me condenó Él me perdonó Él perdonó mis pecados Mi Jesús Me libró de la mano De los que querían matarme Él me libró Él me libró Él me dio libertad Limpió mis pecados Sanó mi alma ¿Cómo no voy a servir a mi Salvador? Mi Dios Me dio libertad Me dio amor Me perdonó Y gracias a Él Ahora yo soy una mujer nueva Y vivo para servirle Mi Dios Mi Salvador Me perdonó Yo también caminé con Jesús Yo caminé Con mi Salvador La diestra de Hashem Poderosa La diestra de Hashem Poderosa La diestra de Hashem Poderosa Con sus manos Lleva en alto Y con sus manos Lleva en alto Hay gran voz De jubilo y de exaltación Entre los justos del Señor Hay gran voz De jubilo y de exaltación Entre los justos del Señor